hola qué tal amigos cómo están yo estoy muy bien muy feliz después de haber asistido a los dos conciertos de la gran lista peso no el viernes en trujillo y el sábado en chiclayo guau he pasado un fin de semana increíblemente feliz de verdad qué emoción he sentido en los dos conciertos y bueno me he quedado con la boca abierta sorprendido de verdad porque guau qué presentación qué sonido qué efectos qué gran talento por parte de itapeso wow increíble yo creo que la palabra increíble espectacular queda corto de verdad para mí han sido dos conciertos fuera de serie guau me he quedado como decimos en españa anonadado flipado sorprendido de verdad guau y sobre todo pues litapeso pues ha tenido un detalle un gran detalle de en el concierto de trujillo pues dirigirse a mí en pleno concierto no yo estaba ahí filmando y y bueno pues ellas me me miró y me y podemos y pudimos interactuar algunas una pequeña conversación no igual fue algo muy emocionante muy sorprendente de verdad que no me esperaba y bueno pues eso me hizo muy feliz de verdad mitad peso muchas gracias de verdad muchas gracias gracias de verdad en este vídeo que voy a subir te dedico unas palabras pero aquí también te lo quiero decir dita peso mi admiración mi agradecimiento mi apoyo constante siempre será para ti dita peso eres lo máximo de verdad para mí eres la mejor artista peruana que está ahora en este momento en la actualidad de verdad tienes un talento increíble de verdad me quedé sorprendido de verdad guau sin palabras de verdad y yo siempre como te digo como siempre te digo valga la redundancia siempre voy a estar ahí apoyándote asistiendo a los conciertos y pudiendo grabar lo que es lo que lo que se pueda grabar no y nada pues felicidades de verdad que sigan los éxitos y nada pues nada amigos a ustedes les quiero decir que he podido grabar hacer un resumen de cada de cada día un resumen del concierto de turquillo de 15 minutos y he hecho otro resumen del concierto de chiclayo y nada pues espero que lo disfruten van a poder ver ahí brevemente no el cómo fue el concierto y bueno pues espero que lo disfruten que lo pasen bien y que sigan apoyando a esta gran artista peruana no aquí estaremos siempre para apoyarla mientras pueda y nada amigos pues cuídense y si me quieren apoyar no es algo tan fácil sólo tiene que darme un like y suscribirse y suscríbase a mi canal toni el españolito oficial y así me ayudan a seguir subiendo vídeos cuídense mucho y ahora voy a subir los dos vídeos el de turquillo y el de chiclayo para que lo puedan disfrutar cuanto antes hoy mismo ya cuídense mucho les habló toni el españolito un abrazo a todos y hasta la próxima chao